Ah, whoop, Crack MC, les gravedad, voy a decirles la verdad No estoy bonito pero soy divertido, no estoy bonito pero soy divertido No estoy bonito pero soy divertido, si te vienes conmigo vamos a pasarla chido No estoy bonito pero soy divertido, no estoy bonito pero soy divertido Si te vienes conmigo vamos a pasarla chido, yo no sé de qué país que tú eres Pero vamos a pasarla nice, bacán chévere, si mañana tú me llamas pues ya veré Hoy solo quiero disfrutarme los placeres, yo soy feíto pero te hago reír Estoy gordito pero te hago venir, so tú me dices si tú quieres salir Y yo te juro no te vas a arrepentir, que me gusta tu shake, 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 shake Que me gusta tu shake, 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 que me gusta tu shake, 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 shake Si tú me pides yo te doy de mi milkshake No estoy bonito pero soy divertido, no estoy bonito pero soy divertido No estoy bonito pero soy divertido, si te vienes conmigo vamos a pasarla chido No estoy bonito pero soy divertido, si te vienes conmigo vamos a pasarla chido Y es que tú me rayas como, las paredes de las tres y yo no Yo no sé pero tú y que te como, quiero dejarte caer todo el peso como yo mo, como yo mo Y andamos de fly en fly, pasamos de sisa, you know ya cachai Que weas que lo que en Tokio que hay, que chimba que pule en todas ray Pa donde tú quieras te llevo, pesadito pero vieras como muevo Yo te pongo a 105 como quebo, el tatichita sonando como nuevo Y me gusta tu shake, 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 shake conmigo, vamos a pasarla chido, el 14 de los blancos, el favorito de los bancos, crack MC, me gusta tu shake, 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 y me gusta tu shake, 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 y me gusta tu shake, 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 si tu me pides yo te doy de mi milkshake, les gravedad, dímelo Dickson, trayectoria music, voy a decirle la real, esto es un perreo interracial, indica Juanjo, crack MC, el 14 de los blancos, el favorito de los bancos, a wap